Bueno, yo eso le decía, ya prácticamente ya desde los años 90, imagínense, estamos ya 34 años haciendo músicas, 34 años, por eso digo, Dios mío, mis archivos, tengo siquiera unas 300 canciones, ustedes van a decir, pero no conozco ninguna. Sí, es que es así, gracias a las redes sociales, gracias a las redes sociales, hoy tenemos la oportunidad de irnos más allá de donde no hemos podido llegar, como es a nivel mundial, imagínate que hay gente que se ha conectado a través de mi cuenta en TikTok, en Facebook, gente de Perú, gente de Chile, gente de Colombia, gente de Bolivia, me han dicho cuándo viene a cantar a Bolivia, cuándo viene a cantar a Argentina, o sea, es espectacular y mira con la música popular, como dice nuestro amigo.